Muy buenas tardes mi linda gente y preciosa, aquí su canal Janet Pérez de nuevo. Aquí pues estoy aprovechando ya que estoy con mi papá y que mi papá lo están dializando y verdaderamente estoy en este cuarto encerrada, pues voy a aprovechar y hacerle videitos para compartir con ustedes. Bueno, a mí me habían pedido un video que hiciera que yo cargaba en mi cartera y hoy pues voy a aprovechar para hacerle ese video el cual le voy a enseñar todo lo que esta señora carga en esta cartera. Esta es mi cartera, mi cartera es la marca Canela, mirenla aquí y vamos a ver que trae esta señora en esta cartera. Primero que nada, traigo antibacterial, traigo antibacterial, traigo varios antibacterial, por cuestión de salud. Adicionar a eso pues la llave de la guagua, que por cierto la guagua es de mi papá, no es mía. Este, ando con una cremita, esta cremita es de Olea, esto me lo envió mi amiguita de México. Y adicionar a eso, pues ahora tengo el ticket donde parqueé el carro y depende de las horas que esté aquí, después esto va por una máquina y me dice la cantidad que tengo que pagar. Adicional de eso, pues traigo mi wallet, que es combinación de la cartera. En ella pues traigo todas las tarjetas, como ustedes verán, las tarjetas. Este, adicionar a eso pues siempre ando con algo pues en efectivo. Y esta es mi wallet, ¿ok? Adicionar a eso, pues también siempre ando con una libreta, la cual hago apuntes, direcciones, este, lo que voy a hacer en el día, pues yo lo apunto en esta libretita. Adicionar a eso, pues aquí dentro traigo, todos estos son cosméticos, los cosméticos que usé hoy. Por ejemplo, las tonalidades que tengo en mi ojo, pues de esta paleta que utilicé hoy. Este, en esta cartuchera hay dos cartucheras, ¿ok? Ahí tengo el polvo bisú, tengo mi máscara, que hoy usé la de Que de Javive, que es de allá de México. Me encanta, me fascina. El lápiz labial éxica, que es la tonalidad que tengo hoy puesta. Mi, este, de las cejas, el marcador de las cejas, tengo una brocha para difuminar, tengo un corrector de éxica y tengo un protector de los labios, ¿ok? Esto tengo un protector de los labios. Adicionar a eso, pues me traje mi corrector, el contorneal. No sé por qué me lo traje, parece que la rapidez por venir donde mi papá seguía echando cosas en la cartera, sin darme cuenta. Esta fue la base que usé hoy, la Cover Girl Trail 1, que es fantástica, la recomiendo. Y adicionar a eso, he traído hasta mis brochas con cuales me maquillé o no. Se nota que estaba súper estrésica. Verdaderamente, esto de mi papá me tiene muy mal, me tiene muy ansiosa, como yo soy única hija mujer. Y, pues, mi mamá también es una persona mayor, me preocupa mucho. Y ella, pues, ella es bien apegada a mi papá, siempre ha sido una persona. Llevan 50 años de casado, nunca se han separado. Ellos son dos personas que siempre han estado juntas. Y mi mamá sin mi papá no es mi mamá, ni mi papá sin mi mamá es mi papá. Así que están. Pues, miren, estas fueron las brochas que yo utilicé, los delineadores de Bisous, el plumón, que usé y uno de Jordan en la línea negra de mi ojo. Honestamente, traje todo, todo, hasta la prebase que utilicé para el rostro y para los ojos, que es de Bisous, otro corrector y el jumbo blanco. Todos estos productos fueron utilizados hoy en mi rostro. Este, a pesar de todo, pues, uno no puede dejar su apariencia porque la apariencia significa mucho en uno. La autoestima, usted siempre tiene que seguir hacia adelante, aunque los problemas hagan mucho. Yo siempre le he dicho que nosotras, como mujeres, tenemos que enfrentar la vida a todas circunstancias y en toda situación. Este, y siempre con un Dios presente en nuestro corazón, que Él es el que nos fortalece y nos llena de fe en estas cosas, en estas pruebas que el Señor nos envía para que seamos mejores personas cada día. Así que, esto es uno de los que yo cargo en mi cartera. Adicional de eso, ando con el cargador del celular. Adicional, ando con las gafas de... Estas son las gafitas para poder ver. Y, con shop, siempre las shop andan conmigo, honestamente, porque esto, sin esto, yo no sé. Honestamente, yo las uso para todo. Adicionar a eso, ando con un pote de eucalipto. Pues, como estamos en un hospital, pues, dicen que el eucalipto es muy bueno para evitar las infecciones en el cuerpo y las bacterias. Pues, yo lo utilizo, me lo paso en la nariz, en las puntas de los dedos. Y dicen que eso evita las infecciones que hay en el ambiente, que se le peguen a uno. Pues, yo también ando con eso. Ando con un espejito. Y, ¿qué más ando? Ando con una, le dicen monodera, algo así. Esto me lo envió mi amiga. Aquí, pues, tengo menudo. Ando con un cepillo para peinarme el pelo. Que, por cierto, verán, me pinté el pelo, me cambié el color de pelo. Ahora soy más rubia. Estoy, este, llegando... Mi nuevo cambio. Y, deja ver qué más. Tengo una toallita, siempre una toallita. Adicionar a eso en la parte de atrás. Vamos a ver qué tengo por aquí. Este... No me quiero abrir. Parece que se me... Se me ha pegado... Dios mío, algo aquí. Y no me deja. Honestamente, ahí que tengo. Deja ver, si puedo. A una libretita de notas. Tengo. Y nada más. Eso es lo único que tengo. Y eso es lo que cargo en mi bolso. Aquí, ustedes, pues, ando con otra. Pero aquí yo ando con un rosario. El Santísimo Rosario. Yo soy cristiana. Soy católica. Y soy una persona muy creyente en Dios. Y siempre me encanta. Desde pequeña. Mi abuelo me enseñó a andar con un rosario. Porque dice que la Santísima Virgen acompaña a uno. Y yo, verdaderamente, sí. Soy bien creyente de mi Santísima Virgen. Así, mi gente, que eso es lo que tengo en mi carterita. Que pesa bastante. Pero tengo, creo, que lo más... Lo más adecuado y lo más femenino de toda mujer. Así que muchísimas gracias. Y que tengan un hermoso día. Bye. Bye. Bye.